Música Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más, episodio número 4 con un brother muy especial, aquí Diego Murtillo, más conocido como Pelado Sango aquí podcasteando, Diego, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miss Brewer, ¿cómo están? Pelado Sango aquí está en la casa, aquí están los dos, Diego Murtillo y el Pelado Sango porque la gente dice que no hay mucha diferencia, para mí sí hay mucha diferencia pero la gente dice que hablamos igual y hay videos que demuestran lo contrario que nos toca aguantar un poco el modismo con Diego y con el Pelado Sango si lo exigieron, mi amigo dice, ¿qué cholo no? para ver como Diego Murtillo, no ni a niñado ni cholo, dice ¿Eres pelado urdezo? Pelado urdezo, no, a ver, toda mi vida fui pelado urdezo por así decirlo yo me crié toda mi urdeza en la casa, no voy a decir la elección porque me pasan a tocar la puerta, me levantan tempranito, no hay ni timbre en esa casa entonces, pero me crié todavía en urdeza, es literal, desde que nací estoy aquí en esa casa y me encantaba urdeza, yo toda mi vida caminaba, urdeza me iba a la tienda a comprar, en bicicleta yo me iba a ir rondando por todo el sector pero bueno, estudié en Zambu, toda mi vida de secundaria, toda la vida estuve en San Brondón en el Instituto Panamericano entonces creo que fue como mi etapa que me adapté al mundo igual el Panamericano tampoco es que es el colegio más niñado de San Brondón, o sea, hay niveles tienes el Torremar, que son nivel top, número uno, después ya llegó el Monte Tabor, ahora el menor en esa época nosotros estábamos un poco más abajo, llegaba el Nuevo Mundo el Ipac, el Ipac, pero el Ipac era raro porque el Ipac no era socialmente activo o sea, no eran tan sociales con todos los otros grupos, sino como que el Ipac eran entre ellos era como el alemán de secos y ahí veníamos Panamericano, que era más catalogado por mujeres obviamente, nosotros éramos el único curso que fue bastantes hombres entonces ya venían ya las modernas, ya iban creados ahí venían, claro, che, primero que les venía más votado de escribir más venía, ahí estaba el Ipamericano, ya del Antiguo desde otros peligros que llegaba por ahí atrás pero, me criaban en Zambu, entonces yo llegué por así decirlo, a esta vida a San Brondón con panas, que teníamos panas niñadas también llegaban a Caletotas así decían, bro tenías panas que realmente tenían mucha plata y que eran venían del pan del Torremar, Botados y todo, o sea pero así mismo tenías panas del sur o sea, te ibas a la pradera y te atabas, o sea yo creo que por eso también me supe adaptar mucho como a todos los mundos a todos los medios, y es lo que hoy por hoy me ha permitido también tener un contenido tan amplio, si no solo tendría un, sobre, hay mucha gente que solo hace contenido en inglés, o solo ve contenido en inglés, y ese es como que su tale, que está bien yo veo contenido en inglés, en español en chino, bueno, lo que sea no te hayan quedado de reír, pasa ¿cómo nació este personaje en Radio Salud? ¿nació en cuarentena o ya lo venían trabajando? no, a ver el Pelauza la cuarentena fue en 2020 2020, más o menos yo desde el 2019 venía haciendo proyectos de teatro, estaba trabajando en tema de la actuación yo ya había hecho el tema de la comida y me volcó, tengo actuación y dije bueno, este año es mi año de actuación me castearon por una película y grabamos la película, que era para Camino a la Libertad que era una película que se iba a grabar de la independencia de Guayaquil y al final llega la pandemia, nosotros terminamos de grabar, nos fuimos a Rio Bamba grabaron unas tomas increíbles, una cosa de loco, un trabajo de profesionales, de gente increíble que se grabó con mucho cariño y mucho amor para el tema de los 200 años de la independencia de Guayaquil entonces, no hay independencia de la revolución no hay independencia, sino de la revolución claro, ya cuando le quitamos a los españoles y la historia increíble porque Guayaquil es la única que se libera sin guerra, netamente fue más inteligencia la gente al final no conoce mucho la historia y la película iba a hacer de conocer esto o sea que, nosotros que hicimos cuando iba a llegar un pirata hicimos que los españoles vayan a atacar a este pirata y cogimos a los españoles indefensos entonces cogimos todas las armas de los españoles le pagamos a los españoles, a los militares y dijimos, a ver, ya los españoles no les van a pagar les vamos a pagar a nosotros muchos de los que estaban acá en el criollo es que no les pagaban o sea que los españoles decían ah, yo le pago a los españoles de cepa pero los criollos ya nacidos, hijos de españoles acá no les vamos a dar un centavo sí, sí, después les pagamos, después les pagamos entonces había un descontento estos mismos criollos y mucha gente ya de acá y algunos españoles que están inconformes arman esta revuelta y la revolución es 9 de octubre entonces, la película iba a ser increíble preciosa, todo hermoso y llega, pum, pandemia obviamente esta era una película que estaba un poco auspiciada por el municipio, entre otras cosas y no, no se pudo dar entonces, me vuelvo a las redes pum, comienzo, no, sin personajes, sin nada haciendo videos random ¿por qué entras a TikTok? y comienzas estos soniditos y cosas buscando ideas y lanzando que, a ver, desde cuando se me realizaba un video por ahí, 200 mil, 100 mil subía mi perro, 100 mil y yo decía, ah, bien, por ahí, esta es mi red social decía yo, pa, porque aparte que yo venía de, no sé, en qué conversamos fue diferente porque trabajé ahí un año, 10 mil seguidores para mí fue un boom pero en Dio Brutinho tenía como 8 años en mi cuenta y subía, tenía 5 mil seguidores no subía yo me mataba de risa porque yo me comparaba y tenía una comparación con Lucho Bresciano ya con el IVA yo, él era mi, en tema de seguidores o sea, él mandó 3 mil yo 3 mil y pico y mandó en su día 4 mil, 5 mil y yo, no, 4 mil hasta que yo pelaba San Luis y decía, me, me, pare pero, pero era la referencia entonces yo estaba con 5 mil y TikTok, y me acabo, pum 10 mil en nada y, y bueno, comencé a hacer redes me vuelven a citar para lo del municipio para lo de la, el cambio, como no se terminó la película hicieron un museo viviente yo hago este museo viviente quiero un museo militar y así, que, ta, ta, ta hacemos TikToks ahí grabamos baile, grabamos cosas pero esto era en el Palacio Cristal ya, al sur al sur casi sur, pero lo va a cagar en el malicón entonces yo estaba un día viendo qué hacer ya, ya, ya venía con un tipo haciendo videos conociendo a Liu Kalla que yo conozco a todos ellos y siempre conto las historias gracias a Arlínez Moll ya, Arlínez Arlínez es la que me mete en el mundo el TikTok por así decir porque ella llega ven mi cuenta de mis seguidores por ahí, que tenía y me dice ya me había mandado unos postres porque conversamos y me dice oye, colaboremos en unos TikToks y yo colaboraba en unos TikToks y una jamás había hecho miedo porque nadie en la vida mis panas jamás me apuntaban a hacer TikToks nadie me apuntaban a hacer nada Máximo y familia que, bienvenido ¿qué pasó? y cosas así y Arlínez llegué a mi casa hacemos una colaboración y me dice otro día veo que ha grabado un TikTok con el Liu y yo para el Liu lo había visto toda la vida de conlo o sea, yo sí lo seguía lo había visto en las redes y le digo mira para hablar con eso me dice que llegamos a la casa del Liu pa, pa, panísima llegué a ganar el compita grabamos unos videos y hago el primer video que ya con ellos me venían diciendo que yo había niñado oye, tú has niñado me dice ¿qué? ¿has niñado? me dice ¿cuándo? tú has niñado entonces yo ya venía con este concepto del aliñado y hoy obviamente en esa típica también íbamos a grabar la santa y hacemos este video del no sé si alguna vez lo hice con el compita el de el de el libro de compita mi libro de compita y al final los videos me digo vamos a comer ese cebollado y es como que yo lo que siempre traté de transmitir con todos mis videos era esta unión de los dos mundos o sea que al final son dos mundos diferentes pero que por rato pueden unirse sin tener que payarse y eso siempre quise comunicar entonces hice ese video le grabamos otro video pa, 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 pa y me voy a regreso al palacio que está grabando todas estas cosas de malecón y ahí que digo pelado samba pelado samba en este concepto del pelado samba que yo lo quería arreglar porque lamentablemente para mí Sebastián Morano lo había destruido o sea lo había hecho como que los pelados samba eran gays todos eran gays todos eran o sea eran horrible era como lo hizo despectivo y a mí no me gustó eso nunca me pareció Cesar Vizu que ahora era mi pana también lo hacía y nos hacía veros ríos el pelado samba éramos como pregoncísimos y me iba a papi mami pero mal hay un punto que algunos tal vez pero no todos no todos no todos no todos los que son así y comencé a hacer videos en contra me dice que cada tiempo te sale cerca niñao a mí no me sale cerca y bla 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 y coge el concepto de pelado samba y digo pelado samba pelado samba y luego el video era del malecón este video el malecón que que es niñao es el malecón se ve la heroía pero un filme a mi edad este es el río que es el samba o es otro río porque yo vivía un poco limpio y ese es otro río verdad y pum ese video se viraliza y ese video es chistoso porque en verdad si es otro río y a la vez no es otro río es una estupidez o sea y la gente me ponía no es el río Nilo no es el Amazonas no o sea los chistes pum 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 ¿hablas así o no hablas así? es un personaje es que es lo que está pasando ahorita con Kardashian ya es eso o sea es como la gente se pregunta es o no es no es si es en mi caso no tuve o sea fue así o sea como que la gente era no era no era es niñado no es niñado habla así o no habla así todo el rato y va de hecho entonces ya comenzar a hacer otros videos mi segundo video que hago es chistoso pero luego con soplete sopletín con sopletín con Aron que en esa época no era soplete sino que era Aron Rafa era super niño super niño pero yo amaba a super niño o sea amo a super niño super niño me parece el mejor personaje que se llamaba que iba en la historia me encanta o sea me parece vacancísimo hasta que le metió malas palabras ella no me encantó pero bueno se le aceptaba ok ok si entiendo que la gente tenga que usar malas palabras pero en mi caso no sé no me encantaba y porque de hecho hice videos de super niño como papá yo era el papá de super niño por los videos hicimos así videos de super niño que era el hijo de lechero chistosísimo ah no también tenés buenas ideas tenés una idea creativa y después hacemos este video que sí que es la garzota que mira el arroz que merece vale 3 dólares ya pues vamos a alimentar a todo el mundo y así que papá otro video que se viraliza y él es el que me dice ponte pelado zambor y yo como que no, no, no pelado zambor porque para mí era un concepto para mí yo decía como que no me voy es como que ahorita me ponga es como que no me ponga el espanyaman guayaco que al final no entiendo porque ya es algo ya es algo que existe y yo o sea como que no sé no, no me parece entonces yo no quería al principio no quería porque decía es algo ya existe yo quiero algo nuevo quiero crear cosas nuevas pero bueno ya se di, se di, se di puse pelado zambor y de ahí ya la gente más que nada porque la gente no reconoce igual si te das cuenta tengo una lucha entre eso pero igual en Instagram me tengo como Diego Murtiño igual porque quiero que la gente reconozca al actor no solo el personaje o sea claro y eso sí te acoto porque cuando yo hacía los versos de Tik Tok tenías que poner cuando te ponías Diego Murtiño perdías en la primera fase te ponías pelado a zambor y pasas a la semifinal boom en otra cosa entonces era un conflicto cuando te etiquetan o te catalogan con un personaje sí a mí me cuesta y mi papá me dice que a mí que yo le tengo celo a las cosas que creo que puede ser puede ser puede ser que sí yo aquí con el zambor llegó una época que me comenzó a frustrar que la gente me decía que con el zambor o en esa época también ya me decían pelado a zambor por el tema de la comida más mis panas ya pelado a zambor dice que la comida desde antes pero yo siempre he hecho como que Diego Murtiño como que tiene que ser de salida al final es el actor es la persona y mucha gente que conoce a Diego Murtiño de fondo se da cuenta que al final Diego Murtiño tiene mucho más que ofrecer que el pelado a zambor pero lamentablemente tal vez Diego Murtiño tal vez no tiene mucho que ofrecer para el mercado que está tal vez pelado a zambor sí se adaptó al mercado yo lo supe manejar con el mercado y lo hice bien pero ya tal vez acá Diego Murtiño un poco más complicado que es un reto que lo estoy trabajando yo creo que como consumidor de redes yo creo que esta generación cataloga demasiado el personaje de las personas cosa que no pasaba con mis adorables entrenados porque sabían que Felipito era Osvaldo Segura y lo reconocían por el uno por el otro esta generación es Ana pero es que la vasana también puede ser porque también nosotros a la final como no hacemos televisión no hacemos un programa en sí no hay esta línea o esta separación al hacer videos mucha gente puede creer que el personaje es real o a la vez no en mi caso por ejemplo por ejemplo no, no, no por ejemplo yo sigo dando el ejemplo a Kardashian cada vez él es él es más él y él se permite ser más él para su personaje cada vez tal vez hay gente que no le encante puede ser gente que no pero también mucha gente creía que yo era pelado sano o sea que cada vez iba siendo más yo y cada vez era yo exagerado entonces por eso la gente no lo supo y yo no supo tal vez comunicar o porque como fue el otro lado es diferente entonces tal vez si yo en verdad si fuera súper niñado en verdad si sería Sibler o sea yo el rato lo era Sibler y cada vez como que en verdad sería ser un tárger y en verdad sería otra cosa porque en verdad yo se había suelto viste necesito el leater y lo peor es que ni siquiera ni siquiera es el pelado sano porque ustedes son ahorita si te vas a ver es un niño más más triste no sé es raro raro entonces al final yo también no supe separarlo al principio era el gorro era el diferenciador al final yo el gorro lo usaba si te vas a ver en el primer video de pelado sano no usé gorro el gorro lo usé porque mi mamá me molesta de que me peinen y de ahí se nació y mi mamá me pagó un gorro me puso un gorro y diría nadie me molesta de que me peinen entonces yo antes pelado esas gorras porque yo voy a golf y voy a con gorras con gorretas así como la cachapa para atrás y para adelante y ese era mi tiro pero nunca he sido bueno con la moda o sea siempre he sido de ropa regalada de ropa regalada cuarto hijo madre cuarto hijo cuarto hijo y usé la ropa de todos mis hermanos y bueno los gorditos porque los flacos no me quedan la ropa y así o sea entonces nunca fui bueno como para decir esto me gusta esto me encanta recién ahora creo a los 28 años me estoy viniendo como a conocer un poco más estoy permitiéndome por eso me fui a Manta me fui a Viramanta allá estoy chido o sea hago lo que quiero estoy bueno estoy viviendo con cachapa que bueno es el único que que por así de cielo me dice vamos por acá por acá pero ahí hago lo que quiero o sea decido netamente lo que quiero comer lo que quiero hacer estoy viendo qué es lo que realmente me gusta qué es los colores o sea todo porque al final al vivir con tus papás peor en esta sociedad donde solo salimos de nuestra casa si es que nos casamos y nos salimos de un martirio a salir al otro martirio ¿lobremos conocerse a uno mismo? no pobre entonces creo que uno necesita esa etapa que algunos tienen sus viajes algunos tienen otros y como lamentablemente todavía no hemos podido hacer ese viaje eterno no eterno sino ese viaje largo a irme a Sudamérica o recorrer el mundo que es lo que quiero hacer lo pienso hacer en algún momento en mi vida lo puedo hacer por el ecuador el banda porque no después irme a Quito irme a Cuenca irme a recorrer pero moverme a los lugares que es lo que se está haciendo ¿cómo nace ese dúo dinámico que explotó la red? Gachafa y perdón él era Sampo que era como pudo la edit y la cachafa que era barrio es chistoso porque bueno como yo venía grabando con el con Pinta bueno ahí había un grupo chévere que estaba Cleio estaba Color Boy está bueno Aerografo Sanplete es uno de los otros más que estaban grabando ahí full estaba grabando con ellos la verdad chévere me gustó hablar con ellos pero lo que no me encantaba es que ellos grababan en la calle o sea que es válido ellos grababan en la garzota iban a un parque grababan por ahí yo hasta el día de hoy no me siento seguro grabando Guayaquil en ninguna parte solo yo veo Guayaquil pero aquí afuera en mi casa yo no me siento seguro grabando y no me gusta los carros pasan rapidísimo pasan de todo o sea como que por muy a por ahí empezando por ahí por Guayaquil por la inseguridad yo te voy a grabar cachapar a un día aquí afuera 11 de la noche grabando por alguna marca ni siquiera que yo iba a entregarle algo así yo era paniqueado de la tapa pasó un carro el man ficha el man con todo las cosas ababianos robaron el man paró yo decía vale que sea fan que sea fan no se fue nadie pero yo que se fue pues para nos toman iphone 12 y 13 en la mano así yo por favor entonces en esa época yo grababa en mi casa en mi casa en mi casa y en esa época armé y dije este año voy a hacer videos o sea ya me entendí que iba a hacer tiktoks y comencé a hacer videos con cada persona o sea yo ya me había hecho un video con genio de mente que era mi pana tengo un video o sea entonces yo tengo guardado con el de genio tenía un video con un video con Dome Menecini que todavía lo tengo guardado por ahí tenía entre otros con Lucho que si lo hicimos entre otros videos y comenzamos a grabar yo necesitaba irme a Mochilear me fui ya venía de hacer un viaje dos años antes y ya no me voy de nuevo ya me fui con el personaje fui creando videos de todos lados me fui haciendo videos por Manta de Puerto Viejo ni se que y ya con el pelado sábado y decía o sea que tiro este fue el Fraile y me tocó venir en las motobikes porque o sea no hay avión o sea estoy corriendo en bus o sea chulísimo como no hay avión en el flyer o sea como cosas así o en San Vicente ese buenísimo porque llevo a San Vicente y me dice no es que tienes que coger un bus en el terminal de San Vicente pero ahí te perdón yo ya pues llevo déjame un taxi al terminal de San Vicente llevo y yo y un cachorro y te da un cachorro entonces yo no aquí no se sabe yo creo que o sea esta es terrible de vincuencias se han robado el terminal o sea no está no lo encuentro ¿qué pasó? oye ese día se viraliza de ahí otro que no que me confirma si te dijiste que Durán es el otro lado o este llamo ¿cómo es? si te fue a ti igualito porque le va a ir igualito entonces comenzó con esos chistes la 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 pa 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 y uno de esos algunos se viralizaron algunos no mira que ahí ahí yo entré en un conflicto que había mucha gente que venía con mis contenidos antes y que me ponían como que no te encasigues en el pelado no tienes más que dar no solo el personaje ya mucho ni sé qué de hecho yo jodiendo el pelado no te metes como que jodía con eso pero igual como digo Burginho me entraba en conflicto pa 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 y regresa y me escribe Cachafa para todo esto Cachafa Mau Mau Box Falcón como yo lo conozco como yo lo conocí ya mi hermano me lo había recomendado mi hermano ya lo había visto en algún lado por ahí me dice oye este man también está agotado es talentoso es increíble pero así que yo le escribí alguna vez en la vida parece me acuerdo yo me acuerdo haberle escrito pero no hay evidencia porque yo soy de los que si escriben y uno me responde borro rico pues rico entonces parece que borraron la verdad es que no me acuerdo y no estaba entonces sale obviamente me escribió y me dice oye pilas para grabar y yo cae a caleta cayó a caleta comenzamos a grabar yo lo conocí flaquito flaquito lo voy a ir para grabar el video y de ahí comenzó comenzamos a hacer videos el man se quedaba editando la vida en caleta comenzamos a sacar más ideas y comenzamos a grabar de ahí a comenzamos a le presenté a Vivi porque Pierina nos invito a un evento y nos conocimos con Vivi y con Pierina después ya conocimos a yo conocí a Paula luego conocimos a Pau y ya está comenzamos a conocer el grupo grabamos mucho cuando yo me había enamorado grabamos mucho llegó Frida con Carlos en el team llegó a grabar allá llegaba Fabri Mike todos llegaban a San Juan y era fácil porque tenía mis dos patios bonitos tenía llegó Daniel llegó el chileno o sea llegamos todos Diego en su momento todos grabamos allá y era bacán de ahí yo me cambio y regresé a Urdeza y yo la genial idea que cogí un estudio de fotos que tenía ahí pero ya no fue lo mismo ya no fue igual teníamos que grabar en la calle afuera el patio ya vivía más gente la bulla y ya no fue igual y de ahí comenzamos a hacer viajes comenzamos a viajar y obviamente yo creo que lo que más fuerte nos hizo en esa época fue las colaboraciones que a la final los que ahorita están fuertes son porque están colaborando y si te vas a pensar son grupos de 6, 7, 8 que fue lo que hicieron en su momento también cuando eran los tricos con André y Swaggy grabando estos videos y los superhebos y ni se cuándo que hacían en su momento era porque se unían eran grupos nosotros cuando fuimos fuertes era porque nos uníamos con el chileno con Daniel con el Team F éramos un grupazo y siento que ahorita ya cada uno se ha dividido en sus grupos que a la final estaba bien me parece bien pero creo que antes había más unión entre todos como que a la final como nadie tenía su manager ni nada todo era como aparte todo el mundo estaba botado todo el mundo quería hablar con todo el mundo entonces todos todos los días y llegaron y después llegaron y tenías a ver a Paula, a Viviana a Israel a todo el mundo en Galeta y era bacán o sea George grabó algunas cosas de 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 a reality de real 跟大家 noo mozo en la casa donde fuimos algunos tubo Rudolph 1000 pero ya ahorita como ya mis papás ya volvieron acá, ya no es lo mismo y yo a la final de irme a Manta lo hago como para más relax quiero ser una reunión de gente por allá y recuerden que este año va a ser el bebé de anda allá entonces nosotros ya como oriundos con las mamás que conocí ya estamos hechos ¿qué tal es esa experiencia Manta? por si acaso, Valentina, devuelve a cachafa devuelve a cachafa ya lo necesitaba no solo yo, las redes lo piden no ché, ché ché de estar por allá obviamente no todo es color de ronza la idea de la convivencia es el poder conocerlo un poco más con todo mismo con Valentina que igual no vive con nosotros pero pasa, va bastante allá obviamente a verlo Mauro entonces es chévere, ya llega al punto que nos matamos, yo con Valentina me mato nos matamos pero por bobería aquí también, yo soy peligrosísimo somos más capricornos viviendo en una misma casa la diferencia es que ella ella es más dura y yo soy un poco más grandito entonces me gana pero no, pero bien como dice, vamos cocina cocina tal cosa entonces yo como, yo soy picadísimo no me gustó tal cosa oye, si nos peleábamos pero chistoso o sea, hay un punto que es el único la molesto la joda pero chévere creo que es parte de la convivencia creo que es parte de de llevarnos mejor de entre del odio al amor y del amor al odio hay dos pasos pero mientras nos mantengamos ahí y no se y no no se corte palito entre todo todo bien entonces me cabe por así decirlo voy criándolos más a los dos y chévere la gente en Manta fue la primera ciudad que sentimos cariño de parte de alguna ciudad fuera de nosotros que en verdad yo sentía allá mucho más que acá al principio o sea, cuando yo salí a Manta me di cuenta realmente lo que habíamos construido lo que habíamos hecho y y regresar allá creo que es como devolverle frutos a lo humano o sea, como que la gente ahorita estamos trabajando con muchas no con muchas marcas pero apoyando marcas yendo a emprendimientos marcas ni se que yendo a comer a conocer haciendo historias por ahora tal vez sin cobrar por ahora pero el idea igual es llegar a hacer negocios obviamente porque tampoco podemos regalar nuestro trabajo pero el idea ahorita voy a apoyar y que la gente nos conozca que sepan que estamos allá y igual estamos yendo y viniendo no se queda atrás pero ahorita con esto del tema de las lluvias man yo tengo que hacer contenido si, si con lluvias no me conviene peor si yo grabbo en las calles pero ahora ya estamos qué conversamos es un proyecto tuyo trabajas en ese proyecto porque ya hace mucho tiempo atrás te he visto en esto qué conversamos ahora con las historias de que estás haciendo producción qué conversamos cómo nace qué conversamos fue mi bebé desde el principio fue lo que me mantuvo en lo que hoy por hoy me mantiene o sea me mantiene estar en las redes que me mantiene estar en el medio por así decirlo porque cuando yo empecé obviamente el tema de actuación en el 2017 yo me salí de mi trabajo cotidiano me salí de todo lo que yo estaba haciendo porque querían que mi familia quería que yo haga carrera mi familia al principio quería que yo abogado después querían que yo haga carrera que haga marketing después con un primo que me meta en una empresa de sistemas contables pues yo no me veía en nada o sea yo no me veía en nada de eso yo yo no yo salía o tengo que armar mi propia empresa para vivir mi vida y estar viajando o quiero disfrutarlo o sea como que qué quiero hacer y todos los días yo yo no tengo problema yo me iba buja al camello o sea mi familia tuvo plata pero cuando llegué a la época china ya me tocó yo cuando cumplí 18 años fue como que cuando estudiaba leyes claro cuando estudiaba leyes me daban todo me bebía me daba plata trataba todo y bueno me manejaba con hispanas me iban a ver al laúd y regresaba a mi casa fue mi época más vaga de mi historia o sea yo pasaba chupando jodiendo y mal después yo me salí en la católica en la católica lex lex viva lex jodía que ahí queda miedo y ya me salí y obviamente cuando me salgo yo me da una como cara de conciencia de que les defraude y al final comencé a hacer las cosas correctas pero a mi manera o sea lo que yo creía que era correcto y me comencé a mover mucho más y ahí comencé a trabajar llegaba a un punto de tener 3 o 4 trabajos a la vez que la gente igual no lo veía porque no hubo un horario de planta pero yo me sacaba a la madre y tenía un emprendimiento de carretas y tenía ni se que y no ganaba plata pero pasaba en todos lados y muchas veces se sienten así que trabajas demasiado y no ves plata y eso todavía a veces sigue pasando o sea hoy por hoy que yo trabajo con marcas lo sientes así claro que en algún momento te llega un chequecito que es fuerte que pagas todas las deudas que te moviste desde dos meses pero por rato sientes que estás trabajando todos los días y no ves plata entonces si fuera al principio entonces con quien conversamos fue lo que me permitió mantener como yo comencé a crear esta cuenta yo tenía trabajado porque yo ya había hecho una cuenta de youtube medio 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 que quería trabajar yo quería ser youtuber yo quería moverla obviamente fue una copia de hermano Hermite a lo que hice al inicio no fue como wow no fue así pero bueno comencé a hacer esto yo youtube a la final cuentita ahí vi que no esperaba y dije vamos a meter la camilla comencé a pensar que falta que hay yo no sé si te acuerdas de esta época que existía que hacer hoy si ya que era una cuenta de twitter fuerte que te decía literal que hacer hoy era chévere te decían todo aquí que hacer hoy era como una cintura de preguntas vacancísimo yo veía esa cuenta pero para mí esa cuenta tenía un problema cual era el problema que era muy general espas que gimnasio que obra de teatro porque era el que hacen hoy o sea te bajan muchas cosas así como que hacer hoy debe haber algo netamente de comida y algo netamente de un sector entonces creo la cuenta y se me ocurre y se me ocurre y se me ocurre a mí todo se me ocurre en octubre no sé por qué ese es mi mes y se me ocurre en octubre yo soy lobo yo creo que soy lobo y en octubre de 32 se me ocurre que comer santo ¿por qué? porque toda la vida habíamos peo pizza dominos todos los días comer por las marcas todos los días peamos pizza y tú dices no pues hay que pedir pizza nueva ¿dónde busco pizza nueva? en esa época google no la fuera y no era como ahorita que puedes poner pizza salsa y te salen antes no había google recién estaba empezando en el tema de los locales antes no llegaba y yo dije ¿qué comer santo? comienzo a postear como próximamente no sé qué no sé cuánto en esta cuenta que ya tenía como un patrón de ins no sé yo tenía una cuánto sin conseguir cuando yo tuve como 100 posts comencé a pedir amigos como que oye tengo esta cuentita aquí que la tengo trabajada de otro lado mira es nueva quiero saber si me apoyas dame dos tres platos y yo hago un video cheque un poco hice el video fue un foto subía 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 al principio mi día era un canal de youtube entonces yo visité con Lucho Bresiani antes de ser y querer ser influencer era empresario era empresario entonces él tenía un lugar de sushi que se llamaba Mao Sushi Club me suena me suena si es Mao 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 oye oye deje ese video está en youtube para que hay conversamos no tengo luces no tengo micrófono la persona más grabada horrible pero con ganas el segundo video luego en el Alcacentratoría trataron de adivinar los ingredientes yo como que tenía muchas ganas de hacer mucha producción muchas cosas pero jugueté con mi cuenta que los restaurantes no lo aprecian los restaurantes no querían pagar esa producción, querían hacer una fotito, una historia, una cosa rápida y ya. Entonces, eso me emocionó un poco, entonces comencé a hacer más Instagram, historias, llegaba a hacer historias. No, me querían pagar, 100 dólares, pero no quería cobrar al principio porque no sabía cómo era el negocio. Llegó el año, que conversamos se viraliza, al año y medio yo subo como a 18 mil seguidores, o sea, subió esa cuenta, pero era que conversamos, yo casi a veces no salía, solo sacaba la comida, igual hablaba yo por ratos, y así subió, y esa cuenta se mantuvo, por así decirlo, no me estaba en un tiempo, que fue el 2017 que comenzó a actuar, la aguanté porque obviamente mientras yo estaba actuando, estaba en horas de pop-up, haciendo asistencias, yo no podía ir a los restaurantes, casi todos querían que vayan a la noche. Paso un año, llega la pandemia y ahí se reactiva que comerzamos. Ajá, y todos los días me llegaba comida. Era una locura, bro, y llegaban de dos a tres restaurantes diarios, y yo tenía un congelador y la congelada, no te llegaba pizza, me comía dos o tres pedazos y toda otra pizza la congelada, y lo recalentaba en horno. Bro, y a veces la pizza recalentaba es buenaza, te lo juro. Y ahí se reactivó. Y, ¿qué pasa? No es que sea en el negocio que comenzamos, sino cuando para, cuando la pandemia se reactiva en la salida, y los restaurantes comenzaban a querer que salgan a sus restaurantes. Y en esa época, a mí sí me daba miedo la pandemia, y yo tenía, vivía con mis dos papás a mi hijitos, entonces yo le decía, no, mándame a casa. No, es que queremos que nos visites. Yo le digo, voy a salir a tu restaurante, no me estás pagando, me estás dando solo comida. Y yo, pues, puedo matar a mi papá con COVID. No, no, pues tú estás loco. Le digo, mándame la comida. No, es que queremos decir a la gente que ya todo está normal. Sí, pero no me puedo averiguar. Entonces, ahí aguanté un poco. Y ahí es que llegué, y ahí la basamos en mi vida. O sea, todo fue como pum, 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 pum. Todos son procesos. Todos son procesos. De hecho, hay una, hay una, yo siempre lo digo, pero hay una, un discurso de Steve Jobs, si lo has visto, que lo hagan una universidad, que dice que tú en tu vida conectas puntos. Porque tú no conectas puntos hacia el futuro, tú conectas siempre puntos hacia el pasado. Y te das cuenta que cada cosa en tu vida que te ha pasado, en algún momento de tu futuro, en algún momento de tu vida, en tu destino, eso te va a servir. O sea, siempre, cualquier cosa sea mala, buena, siempre hay algo que te pasó en el pasado, de alguna manera. Tú dices, no, tuve una mala relación, ni sé qué, pero de esa relación salió una persona que también en el futuro conociste, y esa persona te hizo un clic para llegar a tal película que necesitaba, tal canción de tal cosa, y un boom. O sea, y no lo vas a conectar nunca para el futuro. O sea, tú no vas a decir, ah, yo soy amigo de este hermano, porque este hermano en tres años me va a llevar a este co... No, tú conectas y todo se conecta y todo se alinean. Y hay que estar alineado, hay que dejarlo ir. Yo siento que estos 28, o sea, a partir de los 28, como que me he relajado más. Como que yo hasta los 28 andaba estresado. Los 28 yo estoy menos estresado y la idea es ir menos estresado, pero ya chido. ¿Qué es lo que rescatas en la pandemia? Yo rescato... Bueno, a mí me fue bien en la pandemia, pero no por la pandemia, sino, no sé, se conectaron las cosas. Yo creo que lo que rescato es tal vez esta conexión al nuevo mundo, que no sé si sea positivo o negativo, al 2.0, a las partes online, al nuevo mundo, tal vez yo creo que ya poco a poco ya van a llegar los bots, la inteligencia artificial, o sea, estamos viviendo el futuro. O sea, yo creo que, tal vez nosotros no, al 100%, pero ya con el internet y con lo que llega, podemos darnos cuenta que estamos, o sea, tú hoy por hoy en TikTok ves unos en vivos de unos manes que hablan, unos robots que hablan de la inteligencia artificial, y es como que los manes mueven cosas, levantan vasos, y es, de ellos, o sea, que tanta diferencia de una pistola, un vaso, estamos, o sea, ya Terminator llegó, y ya, como se chilea, ya hay que tripearlo, joderlo, vivirlo, porque si no, pasas estresado. O sea, yo creo que la pandemia nos hizo dos cosas. Al final, nos dio tanto miedo, por un rato, que ya ahorita ese miedo nos estábamos dando cuenta que, sí, sí, fue peligroso, pasaban muchas cosas, no sé qué, se murió mucha gente, sí, pero muchas veces también fue el miedo, el no saber, la ignorancia, ahora el conocer, o el saber un poquito más, o el, ya sabemos que igual lo podemos pasar, y que si viene otra cosa, al final lo que no te mata te fortalece, y de eso se trata, o sea, ya no ir con tanto miedo, y si en la mañana nos tenemos que ir, nos vamos, y nos fuimos, pero, yo sé, yo no sigo para ir con miedo, o sea, a mí yo siento que me han criado con miedo, imagínate la crianza sin miedo, imagínate cómo hubiera sido la vida, si nunca me hubieran dicho que el cuco me venía a comer las patas sin que no me volvieron. Dios mío, nunca llegó ese cuco, todavía te estoy esperando, desgraciado. Es importante reconocer que nosotros, en redes sociales, estamos como que recién en pañales. Ah, sí. Yo, experiencia personal, a mí me ha costado mucho entrar en el mercado, aquí en el Ecuador. Sí. Hay publicaciones cuando comienzo a hacer como que rivalidades o algo, crece, pero publicaciones orgánicas, como conoce a este creador de contenidos, le cuesta mucho que crecer. Y me doy cuenta, y es un golpe de realidad, porque en mis estadísticas, adivina quién cumple en primer lugar. ¿Cómo? ¿En qué? En población. Que interactuó con mi contenido. Bueno, ¿pas? No, países que interactúan. México. Claro. Mi primer país es México, mi segundo es Colombia, y tercero es Ecuador. Ya, es que sabes, tío, lo que yo me doy cuenta, que al final, el contenido que tú comunicas, o la gente que tú comunicas, consume y reproduce ese contenido. O sea, me invento, Elvita, Elvita la manavita, que ella hace un contenido ecuatorianísimo, bueno, no ecuatorianísimo, pero es mundial. Ella también tiene mucho público mexicano. De hecho, la gran mayoría, ahorita ella recién se va a sentar a conocer por unos proyectos que está haciendo nacionales, que ya ni ella ve televisión nacional. Porque lamentablemente, tal vez el nuevo público ya no lo consume. O sea, ya el público más joven, ya ve un contenido internacional. Ya no ve televisión nacional, y si es que ve, es obligado. O sea, entonces, yo creo que me invento. La gran mayoría de los creadores de contenido que yo vi en el Milando, Choice Awards, yo no los conocía. Pero no porque sean, muchos de ellos son más conocidos que yo. Muchos, tienen muchos más seres que yo. Pero, y ellos me conocían a mí. Entonces, para mí era chistoso, porque yo decía, porque ella tiene, porque Juli, 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 a ver. Ya. Que ella es la más señora de Loja, que la tiene más señora, y sí que, yo no la conocía. Me parecía chistosísimo. Obviamente sé que son contenidos diferentes, y ya hoy, hoy creo que él ha sido, me doy cuenta un poco su contenido y lo que ella hace, por eso tal vez no me llegaba. Pero me parecía tan loco como ahí recién conocí mucha gente. Pero porque hay gente que tiene muchos seguidores de México, de afuera. Que tú los pones en el mapa de aquí, y todavía no los conocen tanto. Los que sí, los que se internacionalizaron en su momento, y terminaron siendo más una figura mexicana que ecuatoriana. En su caso, Sukeble, Samara Montero. Que bueno, Samara empezó a hacer Shack. O sea, ya después que se fue a México, y se organizó por el otro lado. Pero creo que es eso. O sea, creo que lo que pasa es que buscamos también, el contenido ecuatoriano lo vemos como más patán. Tienen que ser malas palabras, tienen que ser chichis nalgas. Tienen que ser sensacionalistas. Tienen que ser ese estilo, lamentablemente. O sea, tú te das cuenta, los que pegan en el Ecuador, como Ecuador, tienen que hacer bromas de novios, de chicas con nalgas, que ni sé qué. A mí me ha costado. A mí me ha sorprendido mucho que mi contenido haya pegado en su momento, sin haber dicho malas palabras ni nada. Y Cachafa en su momento lo quiso hacer. O sea, él como que quiso hacer mariconada, quiso hacer, quiso hacer... Que bro, yo lo consumo, yo soy feliz, me cago de risa. Pero cosas bien hechas, o sea, bien chistosas. O que como las cosas de Kardashian, que al final no se burlan. O sea, Kardashian no se burla, es él. O sea, entonces es chistoso, por eso te matas de risa. Pero ya hay gente que se burla. Entonces, cuando te burlan el estereotipo, a mí no me gusta. Me gusta que el estereotipo se burla de la realidad. Entonces, eso al final, yo como el pelado Samo jamás traté de destruir nada. O sea, yo creo que las redes están para construir, no para destruir. Y lo máximo que yo podría hacer ahorita es lo que yo hago para destruir, que es lo que yo como con cubiertos, que como todo con cubiertos, que es chistoso. Pero es lo más bobo que voy a hacer en la historia, o sea, o siempre eso puede ser cosas que me hagan hacer broma a mí, me explico. No destruir a la otra gente, o sea, porque no me gusta. O sea, no es que me voy a hacer más zapalitano aquí, o sea, no. Yo lo he podido consumir, pero cuando veo el broma al estilo Leonard Blue, me da vergüenza. O sea, no las puedo ver. No me gustaría que me hagan ese estilo de broma. O sea, que hagan como que me están asaltando o cosas así, me parecen de mal gusto. Pero haría cosas, tal vez no sé, estaría en un centro comercial y me tiro el agua. Algo así, sí lo haría. Pero a lo que iba con este antecedente, es que si te das cuenta, mi contenido es súper light, súper sano. Sí, súper sano. Súper sano. Porque me han inscrito muchos creadores de contenido y celebrities, por así decirlo, de que me pagaban tanto por promocionarlo, que los defienda de tal problema en que se metieron. Yo, con Fanandola, no me meto. No me gusta la Fanandola. O sea, quizás mi contenido sí sea Fanandola, pero en un sentido sano. Pero es Fanandola light. Súper light. Súper light. Porque estamos hablando de que son personajes que a la final son jóvenes. Es que a la final tu contenido es más tipo Nickelodeon. O sea, es... Soy chico Disney. Soy chico Disney. Y a la final está bien. O sea, no está mal. Pero, ¿qué te digo que hago? Por eso a la final yo entro en ese contenido. Si yo hiciera contenido patán, no entraría. O sea, si yo hiciera bromas de más gusto, no entraría en ese contenido. De hecho, no sé, tal vez a mí me falta más contenido. Si tal vez yo hiciera Twitch o hiciera cosas así, podría entrar tal vez en más cosas. Yo recuerdo que entré una vez en enero del mes. En enero. Que fue mi mes fuerte. Que fue mi mes... Buu. Que llegué al millón. Que no sé qué. O sea, yo lo sé. De ahí comenzamos a bajar el contenido. Y hoy día en abril yo dejé de hacer muchas cosas. Comencé a hacer más publicidad. Pero a la final es contenido de niños. O sea, tú haces... ¿Cuál es la mejor pareja? Ahí son dos manes de 18, 19 años. Salen tequilas de los viejos ahí. Yo soy el más papá. El papá es el señor. ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Quién dice qué? El Schubert. El Schubert. El Schubert. El Schubert. El Schubert. O sea, de ahí voy yo. O sea... Entonces... Estamos ahí. O sea, son todos jóvenes. Son todos sus niños. O sea, yo llegué a ese bailando así. Tapado a los ojos. ¿Cuánto? 18? 19? 35 años de cálculo. 25, 20. ¡No! ¡No! Me tocaba. No, ¿qué? Una foto ahí haciendo. No, pero vacasísimo. Estuvo bien. O sea... Y... A ver... Ya con todo este antecedente de los llegando. Eh... ¿Consideras tú? Es una pregunta muy, muy importante. Tú que has colaborado con muchos creadores de contenido. Más que yo. Físicamente hablando. Correcto. ¿Consideras que la comunidad de creadores de contenido, independiente de la plataforma a cuales ellos pertenezcan? Ok. ¿Es hipócrita? ¿O recién estamos viviendo lo que era para Colombia en 2014 y lo que era México en 2010? Buena pregunta. Mira, la verdad... La verdad, la verdad que es turro que yo lo diga. A mí, conmigo la gente... Yo me veo bien casi con todo el mundo. Yo, como lo ha dicho Cachava en las entrevistas, yo solo me peleo con la gente por culos. Y últimamente yo no tengo culos, así que no tengo con quién pelearme. Y... Entonces... Yo no he visto nadie muy hipócrita. Lo que sí me he dado cuenta... Que... 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 A la verdad no sé si eso es hipocresía. No... No puede ser que yo no lo vea como hipocresía. Pero... Si me he dado cuenta que... Uno va con el que está arriba. O sea... La gente va con el que está arriba. O sea... Antes de conocer al Pelado Sambo o antes de estar metiendo... Porque la gente ya... Me imagino que sabía a dónde iba a llegar o por dónde iba. Mucha gente se me pegó. Mucha gente se me pegó para hacer cosas. También... Yo también soy un poco medio... Medio lobo solitario. El tema con Cachafa... Es una locura. O sea... Yo le dije a Cachafa... O sea... Que tú y yo lo hemos trabajado tanto tiempo... Es una locura. O sea... Yo con mis ex... Seis, siete meses, ocho meses... Ya me volvía loco. Peleábamos dos veces y volvíamos. Pero teníamos que pelear. O sea... Era... O sea... Eso de seguir era rarísimo. O sea... Entonces... Yo también tengo esto de que como que grabo... Me gusta grabar solo por ratos. Pero después tengo... El pasado con mis panas. Y es un problema que yo lo tengo. Que... Tal vez con mis panas... Como que... Siento que cuando uno está bien están ahí. Y cuando uno está bien no están. Pero también uno no... Yo no soy de ir a pedir ayuda. No soy de... Oye... Estoy mal. Apóyame. Yo jamás, jamás voy a hacer eso. Entonces como que yo sentí... Que tal vez yo estuve en algún momento mal el año pasado. Y... La gente... El creador de contenido. Que yo las... Quería mucho. Que creía mucho. Que estaban al lado mío. Como que sentía que ya eran mis brothers de todos lados. Como que vieron que ya no estaba grabando contenido. Que ya no estaba tan... Con tantas buenas ideas. O que... Y ya no me llamaban para colaborar. Entonces eso me sentía un poco raro. Pero no creo que sea hipocresía. Yo creo que al final... Cada gente va a lo que le beneficia. Y lamentablemente esto es todo un trabajo. Y estás con los que están activos. O sea... Y... Y a veces... Yo no... Yo no siento que yo haya rechazado colaboraciones en mal plan. Nunca. O sea... Yo solo creo que había mucha gente que quería colaborar por colaborar. Y... Y tampoco es mi idea. O sea... A mi no me gusta llegar a la casa de nadie y decirte... Yaño... Grabemos videos. Y yo me dicen... Dale, bacán. Y llego... Y tú me decís... Ya, pero ¿qué grabamos? Pues sácate una idea. No voy. Dicen que... No, pero tú tienes. Entonces... El más no te está dando nada. El más está llegando a llevarse todo de ti. Y a jalarse todo. Hay gente que llega y te propone ideas. Y dices... Yo te lo dije. No, yo tampoco. No necesariamente tienen que hacerlo. Pero llegan a proponer. Llegan a... Vamos los dos a hacer cosas. Vamos a un match. Vamos a hacer todos. Entonces... Eso, eso. Es lo único. Como que si hay mucha gente en el medio que está ahí de... No sé. De garrapatas. De... Como que... Aprovechándose de que mejor está. Y... Y es lo único. Lo único como que... Lo único no me cuadra. Pero... No sé. Creo que... Pasan entre mucha gente. Lo pueden tal vez decir. Yo no soy así. Y yo trato igual de estar en mi mundo. Y si hay que cargarse con ahora. Pero siento eso. O sea, como que ya después ves... Las mismas campañas que te metían a ti. Y lo ves... Ay, que está ahorita pegado. En lugar de como que... Y hasta las mismas marcas. Las marcas como que te quieren. Ay, que está pegado. Y obviamente entiendo que es negocio. Pero... ¿Qué tal si como marca cogemos a este man? Que... Sabemos que tiene talento. Porque ya lo vimos bien. Y lo subimos. Y lo... Y lo... Y lo lanzamos. ¿Por qué? Porque no vamos directamente a... A que está bien. ¿Sabes cómo? Por ahí. Oye... Este es psicólogo... O post costeado. ¿Me viste? Ya se me sacaste todo. Ya. Ya me sacó todo. Y... A ver. Muy importante esto. Entonces quiere decir que la comunidad aún se maneja por números. No sé si números o calidad de contenido. Porque si hablaban por calidad hay mucho que... Dejan mucho que decir. Y yo... Gracias a Dios no tengo penas en la lengua. Sé decir las cosas de manera bonita. Pero las digo. Pero siento... Siento yo que la comunidad sí se maneja mucho por números. Sí. Sí. Sí por números. Pero lo que tiene calidad... Bueno. Lo que te decían calidad de contenido... Claro. Sí. Sí hay números. O sea, como que está pegado. O sea, como que... Porque a veces no tiene los millones en números que tal vez tiene el otro. Pero está como... Está pegado. Está como... Los videos se están compartiendo todo el mundo. Lo ves en todos lados. O sea, como que... En nuestro momento cuando nosotros pegamos los videos que todos nosotros están pegados. Los veías por WhatsApp. Los veías por Instagram. Los veías por TikTok. Los veías por cualquier lado. No. A mí me veías en rt. Esa cachapa lo veía en ecuaviso. O sea, no. Me veía en todos lados. Y la gente dice, como es suertar de nosotros. Ahorita por ejemplo. Tú ves a Kardashian en todos lados. Ves a Pavlov en todos lados. Ves a Pavlov en todos lados. Eh... Entre los que... Desde este mundo de contenido. Que son nuevos. Que están ahí como... ¿Quién más lo ves en todos lados? bueno, a Bimo Otero lo ven en todos lados que la amo, amo su contenido al Bissou al Bissou lo ven en todos lados al Bimo, Misaem, Misaem está pegadote o sea, como que este bacán o sea, está bien, pero ahí como que comienzan a ver que solo quieren con ellos o sea, Israel, Israel es un montón de peor, durísimo o sea, como que hay gente que como que pegó full y ahí ves a todo ahí, y ahí ves a todo acá y ahí ves a todo esto de acá y es como, vamos así, en lugar en lugar de como que ser todo esto que pensé yo en algunos live y en algunas conversaciones en grupos de los AAP en grupos de amigos, yo soy como que muy muy soñador en el sentido de que yo soy nuevo en este mundo de redes o sea, yo me hacía en cuarentena nadie me conoce, recién me están comenzando a conocer correcto y yo vi la evolución de creadores de contenido en Argentina ya como Facebook, ok como quien no los cantantes de Bicharrab es ese tema del trap argentino de la FMS del Quinto Escalón y todo esto pero si tú te das cuenta y analizas así no la fama o el boom que tuvieron sino el tipo que hicieron internamente ellos es decir, a ver yo sé que no nos conocemos pero trabajamos juntos yo voy a sacar una canción y entonces el streamer reacciona a esa canción el YouTube reacciona a esa canción viene el TikToker o el Instagram hace su tren y todos van colaborando y todos van compartiendo una comunidad al punto de que muchos de los creadores que antes migraban a México así como los actores migraban a Los Ángeles para poder ser alguien todos los creadores de redes sociales van a México porque México es de Los Ángeles y los creadores de contenido ahora están comenzando a llegar a Argentina porque Argentina la comunidad es tan fuerte que te posicionan en un 2x3 yo lo que me hago cuenta que Argentina creo que es el ejemplo claro que a la final de Argentina no sé si es porque está económicamente mal o qué que comenzó a verse como una unión de los creadores de contenido en este estilo pero como independientes no sé si a la final ellos tengan su mal ahora que ya está pegadísimo en la cosa pero como que yo siento que la industria termina dañando todo o sea como que así como podrían ellos mejorar todo termina dañando ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿en México? ¿qué destruyeron a los influencers? las networks las networks las networks destruyeron en México aquí no son tan así porque tal vez no todos estamos conociendo todas las networks se manejan más también en Manaví o en otras partes al igual que no hay tantas networks pero hay los managers entonces sí no son tan piquis como no no puedes grabar con él o no no puede salir en su video que si son más piquis allá pero si son más como crear con gente nosotros o solo las marcas aquí o solo nosotros y que está bien que es válido pero no haces que salgan como Ecuador que no es como salgamos este grupo entonces así fue su momento que salió el grupo de Kevlex que es un grupito de ellos pero ellos no colaboraban con los que no fueran de ese grupo fuerte de ellos entonces o tal vez lo que no sea su tipo de contenido yo tal vez no tengo afinidad con su contenido no es algo que yo haga que tal vez me encantaría volver a nacer ser bonito y poder hacer lip sync no lo puedo hacer ya me pasó mi tren pero pero o sea siento que eso fue lo que terminó pasando como que ciertas industrias mataron eso acá no al 100% creo que todavía se puede recuperar siento que todavía hay que hacer eventos para reunir a todo el mundo como estudio tal vez algo más no como eventos no como awards sino más como ir a grabar contenidos o sea como unirnos a toda una finca y que todos van a ir con todo el mundo como lo que hacía YouTube lo que más como porque si te acuerdas YouTube unía a todo el mundo con las 10 porque las separaban o sea como que entonces lo que hay que hacer es hacer que todos todos los creadores de contenido no solo los tiktokers o no solo los facebook o no solo los de ni se que o no solo los de milagros o no solo los de manaví o sea que al final todos vuelven a grabar una sola y que ese Ecuador ha mandado contenido y que cuando uno va a Manta puede grabar con Gina López puede grabar con Eddie Mew con o sea con full gente de allá con Diego Dagger el mismo con etc o sea hay mucha gente Eddie Mew es un hombre que sale solito o sea y dice no, bueno son una mamá son una gente pero si tuviéramos más colaboraciones y la ley en el video de Eddie Mew me ves a mi lo ves al otro lo ves en si que y que no todos seamos lo mismo o sea a ti hasta el día de hoy un youtuber que no sea Loan me ha invitado a su canal a hacer una colaboración a mi me encantaría ir a probar pendejadas o no sé o sea supuestamente fue un youtuber que yo solo conozco a Felipe Crempo que trabajo con él a Loan y me explico no es como que nos estamos colaborando yo hago yo he hecho tiktok con Felipe pero no es como eso falta como tú dices esa integración entre a mi cantante me escribe que me pide entre ahí entre otros me han escrito pero promocioname la canción yo la promociono si me gusta me gusta la promociona y trato apoyar y si no me encanta le digo me parece que para la siguiente se puede mejorar esto hoy está bacán hoy me gusta tu ritmo trato siempre de estar ahí pero no todos son así o sea mucha gente es muy celosa por su trabajo por sus cosas y yo lo entiendo porque a veces sí ha sido celoso por mi trabajo a veces llegan a un restaurante y andan hazte un tinto hazte un tinto he trabajado dentro yo le cobro a dice quien va a hacer tinto o sea vamos vamos te puedo apoyar yo creo que es un círculo vicioso que estamos ahorita porque yo he conversado con algunos amigos de México con los que estoy teniendo unas colaboraciones sorpresas en abril unas colaboraciones allá y ellos me dicen para que tu CPM que es la nomenclatura de pago de redes sociales sea más alta en tu país ustedes deben crecer como comunidad exacto y no solamente los creadores que son los que generan contenido sino las marcas que pauten en estas redes sociales ¿para qué? porque entre más marcas pauten si sea un dólar diario genera el algoritmo para los creadores claro por eso es que a la final ellos dicen no pegamos no vamos a México cobramos al México y estamos a la final muchos de ellos si de verdad quisieran superar o sea que a la final no es ni su trabajo o sea tampoco es obligación de ellos volver a aclar y hacer contenido con todo el mundo no lo es pero ahí tienes que ver qué trabajo quieres hacer o sea si realmente quieres trabajar para tu carrera o trabajar para tu país o sea cada uno puede en mi caso yo siempre digo que a mí me gusta memorar ciertas cosas pero yo no soy rol model yo no soy nada o sea a mí yo no quiero que los niños sean ni mis hijos no quiero algo así quiero que sean mi estilo de vida o sea que ellos hagan lo que cada uno quiera o sea yo siempre trataré de implementar eso en la vida o sea yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera obviamente mientras no juegas a nadie más tu libertad yo creo que la libertad va a pagar cuando afecta la libertad del otro tal y cual o sea yo puedo romper la pared mientras sea mi pared mientras sea mi pared yo la construyo yo la destruyo si la pared es de otra me toca apagar o sea cada uno tiene sus consecuencias pero cada uno quiera lo que quiera o sea no me parece justo que cada uno venga como que con una hay gente que le pregunten tanta presión en la vida que nacen y él va a ser el futuro abogado de la familia él va a ser el abogado de la familia pobrecito entonces dicen y a Hugo Tata y en la familia hay el próximo doctor pobre tío déjalo vivir los famosos legados familiares Dios mío dentro de esto de lo que habíamos conversado ahora poco con el tema yo pienso en mi punto de vista mi punto de vista de Jorge Avaneda de Bielanda como me quieran decir Ecuador tiene una potencia que no tiene México ok la manada también también serían dos pero siento que como el eslogan de turismo de Ecuador que es el país de los cuatro mundos entonces considero que tenemos una potencia turística tan fuerte como para generar contenido de todos lados ¿por qué? increíble imagínate esa colaboración con Dancer y Soy o sea el pellezango en la fría nace el eslogan loco es guiñado o sea tiene vacas o sea ese perro ese perro que raza es o sea es vaca ah guiñado es una vaca y aquí voy con esto la gente que está en Ciudad de México tiene que coger un avión para ir a la playa ok la gente que está en Monterrey tiene que ir al Cancún de de un Cancún del otro lado del mar del Pacífico que está en la playa órale wey entonces nosotros tú estás en el lago y tú quieres ir a la playa en 12 horas en 13 horas en 14 horas en bus y ya estás y en la vida es una hora y media claro entonces yo creo que que tenemos el potencial tenemos la calidad de creadores porque hay creadores y creadores pero siento que no hay creadores que tienen una producción tan buena pero que tienen muy poco apoyo es que lamentablemente los que tienen internacionalización no tienen apoyo nacional y te das cuenta o sea ya me imagino que está creciendo porque ya ves que hay muchos ecuatorianos que siguen a caer y que siguen a Palazulita que siguen a gente de México y claro tú ves que llega aquel ex Ecuador y se repleta donde va o sea pasa literal más como si no montañita como si no con la de acá como en baño pero a la final tiene que haber más unión o sea tenemos que poder grabar todo y poder conocer más a mi encanta también que voy a grabar con todo el mundo y poder estar cerquita yo cuando en su momento cuando grabé con Israel yo me fui a salir y me escribí hoy grabé y dice que hicimos este video no sé si alguna vez lo viste el de Toretto no no que Israel viene y me roba y dice me la asamos y dice que bájate con todo y yo ¿qué haría Toretto en esta situación y ahí sale una pelea y todo esto pa 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 como que matan los paladones y después me vean a mi botada en el piso así como este no eso son facilitos de robar y de ahí comenzó a colaborar con más gente y esa colaboración les hace que vean más bien yo no te voy a decir que gracias a mi colaboración lo vieron Israel pero es posible que gracias a esa colaboración Israel tal vez atrevió venir a Guayaquil tal vez no tal vez fue otra tal vez fue una más grande que tal vez hizo pero yo lo veía el más botado allá o sea Paula estaba haciendo videos sola en su casa pegaba yo hubo una cuenta que se la borraron de 180 mil pero grababa solita después yo leí grabame acá después la conoció Paula la conoció a Vivi y ya fue a otro mundo pero fueron cosas que mucha gente estaban en sus casas grabando solas y ya salieron otra que bueno nunca salió nunca salió pero que yo la conocí cuando apenas empezó fue Bici Bici y teníamos 3000 y 3000 y le andaba la man ciento y pico y se reventó esta man y la man lo más se volaba y después yo la pasé y yo tomo chico entonces estaban ahí con Bici pero lo que te digo es que hay mucha gente que al final tal vez no no al 100% hace contenido que Juan Mortera al inicio no hacía contenido real y ahorita como que ya se están metiendo a hielo pero hay mucha gente que hace contenido suelto que también hace otras cosas como Daniel Reyes como otra gente entonces que que tal vez los que se dedican al 100% los que se dedican al 100% tal vez se dedican más al territorio nacional los otros hacen más como para afuera porque tal vez quieren que la gente aquí no los vea hay mucho hay mucho o sea tenemos que hondar en tantos creadores contenidos que hay tantos medios que hay o sea Facebook, Youtube Twitter o sea es un mundo gigante o sea yo sí creo que el trabajo que hiciste con el Bielando fue súper bueno creo yo que que obviamente mientras tu público vaya creciendo va a ir siendo más fuerte cuál es el problema ahorita que tu público es buenil y y lamentablemente no es un público que tenga dinero lamentablemente o sea no es un público que compre o sea no es un público si compra pero compre lo compago o sea sabes que al final le gastan en compago entonces tú tienes que si este público ya ahorita que tiene 17 cumple 18 cumple 19 ya tiene plata ya tiene plata y al final mientras vas creciendo que es lo que le ha pasado a todos los que ahora el contenido de Proe los Ibai y todos estos manes empezaron pelados empezaron haciendo videos despelados los conocen tanto tiempo pero ahí ya llega entonces es un camello o sea yo empecé tal por ejemplo yo empecé a los 25 24 los que empezaron a los 14 a los 29 pero o sea es un proceso así de movilando yo creo que es un proceso que tienes que irlo a aguantarlo para mí yo sí te felicito por el evento por el cual fue de la disputa me gustó obviamente tuvo sus temas pero como primer evento pasa en todos lados pasa en las mejores familias pasa en TNT pasa en el CID entonces yo creo que lo de Manta va a ser un éxito yo ya lo decreto y inauguro y como te digo estamos allá los contactos yo tengo un ya te voy a pasar un buen contacto ahí que te puedo ir para conocer cosas allá pero pega el proyecto es chévere la gente que estuvo ese evento estuvo muy bacán conocía mucha gente nueva las colaboraciones que se dieron las colaboraciones por eso te digo ese evento que fue un evento un poco más elegante más como que tenía que tener su protocolo se entiende pero tú haces el siguiente evento haces un bienlando fest en el evento entonces nos vamos todos a Manta un fin de semana en una hacienda todo en un bus llevado no sé qué obviamente la comida cubierta el bus cubierto tú crees que una empresa de transporte no te va a prestar un bus cuando vas a tener un bus lleno influencer cuando vas a tener una hacienda lleno influencer yo me fui al oriente y vi lugares donde yo creo aquí una parrota influencer y tal llevarlo al oriente es más complicado no podemos ir a la costa imagínate todo lo en frente significa la gloria todo el mundo le va a gustar la manga que todo el mundo diga obviamente hay que proponerlo y muchos de estos manes ya ahora ya se los conocen los van a comenzar a conocer yo sigo hasta el día de hoy no por malo pero quiero conocer a los guachiturros ¿quiénes son los guachiturros? ¿quiénes son? conozcámonos señores no lo digo de malo lo digo de ¿quiénes son? no los conozco los vi ese día no los conocí ganaron incluso ganaron fue bien yo los aplodí los aplodí en el día de hoy igual no bien me parece ché el trabajo de los guachiturros es un trazo que yo destaco bastante porque yo tampoco los conocí mucho los conocí ahora creo que por a finales de septiembre los conocí a entrar que eran un grupo porque los conocían por separado ah ya pero ellos utilizaron una mecánica de los youtubers mexicanos desde el 2011 y 11, 2012 que eran se conocieron se integraron hicieron un team y comenzaron a ir al malecón a Guayarte al malecón hicieron todos juntos y colaboraron con el chico que tiene 50 seguidores 100 seguidores y subieron un video entonces generan una fidelidad tan tan grande que cuando yo si hago los versus o hago dinámica las manos las rompen las rompen las rompen porque tienen esa fidelidad entonces yo dije wow o sea si ellos pudieron creo que la más grande creo que tiene 19 años y el más chico tenía 14 ahora tiene 15 no imagínate ¿cuántos son? son 7 pasan grabándose todo el día colaboran colaboran están ahí van a decir tal día vamos a estar en el malecón topil tal día vamos a estar en Guayarte tal día vamos a estar en el malecón y como está en el grupo tú le das miedo pues también bacán esa es otra porque yo le digo a veces vamos a malecón una vez en el parque este no nos podíamos ni mover a veces pasa es diferente como entonces o sea como que esto es tan cierto ya como que todo esto en el grupo no pasa nada pero son chiquitos también son chiquitos y la fidelidad que ellos han encalzado ahorita aplauso aplauso Guachiturro pero ya saben Guachiturro estás viendo esto esto es en paz Guachiturro tiene en paz y ahorita ya noto así a la parte final Guachiturro ¿qué te pareció? una recomendación una crítica yo creo que fue una excelente idea creo yo que obviamente lo que le falta al evento es madurarlo es muy difícil que alguien o sea como que que uno la pegue o la reviente o sea millonario en el primer evento no eso no va a pasar nunca hay un tema de aguante yo creo que lo único que tal vez que tú mismo lo sabes tener un poco más dinámico un poco más integrar tal vez un poco más a la gente en el sentido de tiempos es lo único yo tal vez buscar me gustaron las categorías buscaría tal vez no simplificarlas sino haría ¿qué haría yo? tener todas las categorías pero solo presentarlas más top en el evento que las otras sean bien pero es un destornudo normal digamos tener digamos si tienes 40 categorías hacer 15 y las otras 25 hacer las virtual no sé para que tal vez o en el evento que la idea sería tener tener más cosas para tener detenida a la gente o sea como que si vas a hacer una parada que haya comida que haya hogares en lugares o cosas así que hasta para ellos mismos se presten porque es lo único que yo como que vi que el evento se terminó en la gana probablemente también por lo que pasó pero a mí me gustó o sea en términos generales mira que yo llegué un poco tarde igual me fui me fui a la final o sea como que y ya venía gente desde antes entonces yo sí creo que al haber tal vez dinámicas tal vez más cosas que al final se consigue con los auspiciantes mismos como digo como el evento se va a ir madurando lo vas a poder conseguir lo vas a poder manejar y como digo tal vez simplificar un poco el evento en el sentido que digamos en el evento hay que es lo que se hizo obviamente sin comparar nada en el Ecos habían se presentaron una mayoría pero algunas que tal vez como ya se sabía que los presentes no iban a estar o cosas así solo las lanzaban o sea como que no no se hacía todo el proceso entonces tú ya como que desde antes tú ya viendo realmente quiénes están y quiénes no están y eso con la misma logística el evento lo vas armando entonces es lo único hasta para ti para que tú mismo hagas el evento más dinámico y la gente se quede ahí de una manera más como pum me encantó que haya metido música eso creo que va bien creo que que va genial de hecho eso es lo que más animó a la gente la música los anchors geniales genial me gusta que metas a la gente tipo a Academy Awards que nos metas a nosotros a presentar los premios me parece súper chévere creo que eso debería seguir y eso yo creo que eso lo nada o sea de ahí lo veo bastante bien me gusta no sé no sé no se me ocurre nada más yo creo que ahí el evento está súper bien creo que como te digo el evento va a ir creciendo los chicos van a ir los guachiturros van a comenzar a ser más grandes me explico van a salir los nuevos guachiturros que van a querer ir a este evento o sea son el ganar este premio ahorita es algo bonito pero más adelante tiene que ser un sueño me explico ya eso es lo que tú tienes que llegar y y yo te pido que no por nada el mundo lo rodees porque al final el evento es bueno y a lo que puedes llegar con el evento es genial o sea tal vez ahorita pueden tener las marcas no estar ahí como tú dices no todo el mundo me conoce no es tan fácil que todo el mundo me abra las puertas pero te tiene que ir conociendo tampoco en el 2015 no me conoce a nadie puta madre y en el 2016 tampoco en el 2017 alguien me conoce en el 2018 ya pude hacer un eventito en el 2019 recién puede hacer algo y así y yo porque tengo contacto con mi familia o sea no es tan fácil entonces yo si te digo dale si hubo problemas o si hubo cosas métele caña y que pase o sea como que a la final son cosas que van a pasar y no le bajes brazos dale dale el evento mete este año en Malta va a ser una locura ya anda realizando desde ahorita ya anda pensando todo lo que puede pasar todo lo que te pasó este año ya ya todos los videos este año ya venden o sea trata de venderlo desde ahorita el evento porque estos son los meses para venderlo o sea aunque el evento sea en noviembre en diciembre enero, febrero y marzo son los meses para vender los eventos entonces yo te recomiendo que ya hagas el footage el film todo esto del evento comienzas a venderlo y ya yo creo que si tú comienzas a venderlo de ahorita puedes sacar las marcas que necesitas para hacer un eventazo y para que con las marcas tengas mejor 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 como que no contenido en el evento sino contenido no en el show sino en el evento o sea tengas más contenido en el evento tengas que más fotoboot que si tuviste el 360 tengas más cosas o sea por ejemplo como el de Rappi exacto me explico como el 360 Rappi que tuviste vaca no sé qué tener más cosas de otras cosas o sea que de otra marca acá también tengas lo de acá que tengas el stand de cierta taquería y todos puedan ir a probar un taquito dos taquitos o el de acá está regalando agua y cola el de acá está regalando su energizante entonces el influencer se siente que se va con muchas cosas o sea acá la que se fue con todo fue no ella pero ahí nadie más o sea esa fue la que se fue así trepada te digo entonces imagínate que si todos los influencers engañan o no ganan te vas con un kit bien largo auspiciado por la crema ni sé qué la cepillo de dientes colgaste ni sé qué el que viene de marcharla dice valió la pena pero por lo menos me regreso con el kit auspiciado por la fucking foto del grupo que llegó no sé o sea podrías que al final suman 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 y que llegas acá y te vas con un sabor de boca de ventazo o sea que no gané pero me fui con un ventazo o sea me comí me chupé claro que ya son menores ah pero después no sé con tele sin el cuerpo a los menores o sea cosas así yo sé que también era una universidad y hay cosas ¿no? pero también el próximo no es una universidad y ya lo hace un auditorio abierto y chill y así de hecho vimos mucha interacción en la fiesta posterior en la post fiesta que fue bacán entonces ¿sabes qué me haces? hicimos todo eso hicimos todo eso ¿no? y iba acá y ya te soltaste entonces eso métele yo obviamente supe de los temas que hubo pero yo creo que que si lo vendes bien que si lo empiezas a vender ya ya de por sí comienzas a vender toda la gente que hubo tú haces una suma de toda la gente fuerte que hubo con seguidores ahí y dices mira yo en este auditorio 126 millones de seguidores en tiktok y casi 35 en instagram ya imagínate obvio claro que la gente va a decir no muchos son repetidos sí pero cada suma de los seguidores es muy divertazo o sea tú con esos números tú le puedes decir a una marca cuánto o lo que puedes o sea lo que puedes tener o sea tú con eso tú le puedes decir mira tú puedes obtener una exposición de tanto con el kit tú con poder crear el kit ya lo que promete la diferencia es por lo menos hacer una historia con esa historia ya lo matas a todas esas marcas entonces es un tema que obviamente este año fue complicado porque es el primer evento la gente no sabe lo que va a hacer algo incierto pero yo ahorita tú ya tienes algo tú ya tienes algo real algo que se hizo algo que que se palpó que llegó gente de Loja que llegó gente de Orto Viejo que llegó gente de Marta de Quito de todos lados de Zamora de Zamora pero hubo un full de Wake Hill mismo todos lados entonces tú ya tienes algo tú ya de eso lo único tienes que ponerlo bonito todo venderle a las marcas y Dorio porque sí también vas aquí a venderle a las marcas que no son las correctas y te vas a estrellar tienes que ir a venderle las marcas correctas que van y las que están trabajando o sea las que vean que están en TikTok las que vean que están en Instagram las que vean que están trabajando con influencers con ese trabajo y ahí la vas a partir lo que nada más yo creo que ahí estás con eso ha sido un evento que me ha hecho llorar me ha hecho reír me ha hecho frustrar todavía estoy resolviendo algunos temas muy complejos pero yo quiero hacer agradecer públicamente a Rappi que fue la marca que vio le gustó porque incluso la presentación que le hice año fue así como un oficio y a las últimas presentaciones que hice faltando un mes y medio ya fue así como una presentación análisis y todo pero imagínate le dieron tanto futuro bacán que estoy casado con ellos en 2022 bien bien bacán pero la frustración más grande que yo tuve con los modelando fueron las marcas les gustó me encantó pero no sé quién es quién me garantiza claro entonces es que claro ya hoy por hoy ya tú ya le puedes decir mira soy violando y tú esta gente todas tus manos tú a Carlos tú a Fría tú a Sato tú a El Pelado Sábado tú ya comienzas con esa carta de presentación porque no es que y tú puedes darte cuenta que los problemas que se nos hemos presentado ninguno los pagó no hay que estar pagando un evento y estar armando porque también hay gente que pon plata hace plata y tú puedes armar una cosa pero acá tú te das cuenta que estás haciéndolo con la gente que te está apoyando con la gente que quiere hacer las cosas obviamente cuando tú me contaste al principio a mí me pareció vacancísimo me interesa y todo obviamente a mí después cuando hicimos un paso sobre el evento no es que me dio pena al 100% porque me decía ah fue mi culpa pero sí como que hubiera dicho tal vez si yo no hubiera estado tan ocupado tal vez hubiera podido entrar en el evento y creo que tal vez con mis no-how de publicidad y cosas que yo sea por mis hermanos tal vez hubiera podido haber un poco más ayuda yo estaba full con mis margen y con mis cosas y con que era imposible tal vez hoy por hoy y ahí manda sea más fácil para mí tal vez te puedas ver qué es lo que le está diciendo acá Chapa para estábamos hablando sobre eso porque estábamos pensando en cómo ver cómo ayudar y cómo también igual nosotros no figurar y ganar dinero pero igual al menos uno trabaja tiene que ganar su comisión entonces ver cómo ayudarte y al final hacer algo en manda una locura que sea un eventazo en la playa o sea más o menos una cosa así que al final es un evento que tú vayas que todos vayan en el mismo hotel que al final del evento sea en el mismo hotel todos tengan cuartos no, no están descabellados obviamente los más top a los influencers o sea tú te va a tocar dividir no sé los influencers de gama alta gama media los más altos y lamentablemente los más altos le vas a poder dar a los abajo no y a los otros que más pro ya con ir al evento y llegar al hotel donde estamos pedados los no sé pues me invento invitas a Indy la man llega la man llega obviamente la man le baja a hoteles le baja a todo comida le dice ¿qué? pero ¿dónde lo va a dar? pero ¿dónde lo llevo ahí en Discord? obviamente la llevo aquí entonces eso y pues eso es una locura lo que hayan hecho en México lo que hacen es en México se lo pueden replicar acá haciendo el cliente y agradecer públicamente a Ilo Channel que ellos me mandaron el formato del proyecto bacán yo sí jodí requete jodí escribía pero bueno ya mira esto se hace así toma aplícalo bacán bacán eso más es un genio eso más es un genio he hecho las cosas allá digo porque yo siento que el año pasado yo hice como Diego Grotini un trabajo súper fuerte en tema de un dirente porque tuve los medios porque el santo era fácil porque el sé qué yo aquí por ese día no quería recibir a nadie la verdad y también eso rompe un poco las colaboraciones de muchos grupos hay grupos que se unieron más y se están colaborando y está ahí pero sí siento que que falta esa unión que hubo entonces me gustaría en algún momento volver a retomar eso volver a reunir eso que es lo que pienso ser también un rato ahorita no estoy con esa mood pero me gusta me gusta porque me dice che es más que colaborar me gusta ver a todo el mundo juntos che y ahí está pa' de estar bien las vibras las vibras que se vieron en el meet and read en previos a la ceremonia era wow tuvías los videos las colaboraciones que se habían colaborado por el video pero nunca habían colaborado físicamente se colaboraron ahí no que locura fue fue algo muy bonito que me motivó que estoy terminando ya el proyecto en números y todo para no salir en contra como salía el proyecto como si lo digo así de frente la marca que se retiró una semana antes te la tengo jurada tú tú sabes tú pero pero al final el borrador me dio una experiencia porque brother yo tengo 32 años mi mundo laboral pasional y todo es salud pública y en redes sociales para mí fue una terapia lo he dicho en muchos lives en muchos entrevistas un profesor de depresión muy fuerte y que esto fue como medicina para salir ok y en Milando FM nunca ha sido la intención de monetizar ok es muy altruista por así decirlo pero ya yo también eran mis amigos de México los amigos que he conocido aquí brother si todo es muy bonito pero tienes que comer claro un trabajo bueno si quieres mejorar la producción o si quieres mejorar esto tienes que tener un diseñador un community manager porque si en Milando FM son una persona y mira y mira que yo a veces me sentía mal cuando decimos en vivo y yo te decía que tenías que mejorar tu vida gráfica claro te acuerdas y yo a veces yo me dije será que maldito vos se lo diga que le pido porque yo soy yo soy de los que dicen que debo felicitar al público y criticar al privado pero eso yo como que se me fue y pero de ahí mejoraste mucho tu línea gráfica me vas a decir que no o sea tus artes cambiaron drásticamente o sea comenzaste a mejorar la cosa y eran artes de paint versus arte ya de capa y ya fue arte de adobe o sea si mejoraste tu línea gráfica y comenzaste a hacer las cosas mucho más bonitas gráficamente y también eso te ayudó a crecer en seguidores y en alcance y te digo porque en algún momento lo hablé con Valentina y Valentina se me decía así como que no era tan bonito yo lo jodos la chapa el primer el primer a ver por decir el primer media kit que me hizo la chamelea tienes que mandar un media kit para vender un choliz horrible horrible todo va a vender nada a la gente lo hago bonito ya fue ya lo hizo bonito un pana se lo hizo bonito pero eso te cambió o sea imagínate yo hubiera imaginado la línea gráfica que tenías en el pdf de foto de la ura te mataba por el mismo director entonces eso tuvo una evolución y mejoraste la línea gráfica y comenzaste hasta a mejorar el contenido comenzaste a hacer más cosas y es chévere entonces imagínate ¿cuánto tiempo tiene Vila? estamos ahorita nueve ¿no? estamos en diez días cumple un año siete meses ya un año siete meses imagínate año y medio entonces ha crecido ha evolucionado mucho y yo te digo porque al principio yo veía se veía el Vila como una cuenta que quería sobresalir o quería como que estar ahora en cambio se ve como una cuenta que la gente quiere estar en el Vila y esa evolución ese cambio que has hecho obviamente que ha ayudado por Manuel Paz que ha ayudado por Diego por Cachafo o no sé qué porque es bueno y hay mucha gente que bien o mal lo ha dicho como que al principio como que sí te decían que sí los envíos pero no te decían que sí algunos te aceptaban unos no como que no sabía te digo como he escuchado a una gente que me ha dicho como es que al principio no sabía quién era ni sé qué ni sé cuánto yo me di a mis envíos y te dije que una de una y me acuerdo y si bueno el envío en tambo en mi caleta yo a mí esto es terror a los envíos porque mi mamá me jode que está mal peinado que la luz que se ve mal que ni sé qué no me importa pero vivía preocupado los envíos que no que se bajaba no pero tenía luz aquí que ni sé qué para que se vea mejor el internet también entonces yo odiaba los envíos los envíos y dije ya dale pucha después yo me sentía más y será que el enlace la crítica muy fuerte así que pero yo vi la evolución tuya entonces ahí ya dije no lo que yo hice estuvo bien o lo que yo dije también no fue mal y y cuando llegaba el ministerio del evento fue como y acá fue chévere yo me acuerdo de hablar contigo del evento estando en cuenca o sea yo estaba en otro mundo yo en esa época me estaba haciendo casting para el poder del amor donde me cogieron y así cabreadas de chico puché en un estado de bandolera era era ahorita está ya está así de entrar saturnorales al poder del amor 2 es que es más guapo más guapo así es que a mí me preguntaran ¿qué harías qué harías si o sea si te voy a me gusta una mujer y otro man quiere también con ella y yo como ¿qué voy a hacer? que la madre lea pero la madre tiene que leer pero es que eso no viene pero para el radio tiene que ir a pelear y decir que no yo soy el verdadero amor en su vida que es un cholo ahí me escogían malitroso malitroso disculpe por el amor y quiero agradecerte públicamente porque si yo soy yo soy de las personas que me gusta hacer mucho feedback en mis envíos en mis entrevistas porque quiero porque yo no conoz este mundo si si tú ves mi primera publicación a la última tuve la evolución que he tenido en línea gráfica en el branding en el diseño del logo contenido redacción y todo y ha sido un proceso de hacer campaign porque si si es verdad si me sorpre había una pixart pixart había otra otra herramienta que no recorre como se llamaba que fue una de las principales que utilice al principio y luego otro canva canva ya canva ya tenía una mejor y todo lo que tú ves yo lo hago en canva si no toco adobe pues que ya canva te permite ya canva te permite tengo la versión pro me doble la vida jugar mensualmente y eso me ha permitido que los pocos seguidores fieles que tengo son contados oye mira se te faltó una letra aquí corre sacan y es que me da pena decirte grandes cosas porque es puntual y le agradezco mucho a ella no Monty también me ha ido full full con la revista yo le mandaba pero a mí es un calabre en los formatos y me mandaba modelos y formatos porque una esa es otra Monty sabe ella hasta en el sentido que sabe cosas bonitas y cosas que no y eso cuando te dice el calabre en los ojos tiene que hacerle caso y la revista las dos últimas ediciones de la revista el diseño y todo mejoró porque si tú me dices que tú estás en este negocio o no estás en este negocio y dices que tengo que cambiar tengo que cambiar la revista es lo más visual posible tienes el mejor diseño que se pueda porque si no la gente no la va a leer o sea si tú ves unos cuadros mal hechos no la vas a leer por más que sea tú para la revista tiene que atraerte visualmente o sea tú no bueno las revistas hay una vaina que está en un estante entre 12 revistas y tú tienes que coger la que más te llame la atención me explico es una locura la atrena es física pero la tenemos en digital no no lo digo pero como el concepto de revista se ha venido así entonces en este caso la revista es como que tú no vas a entrar si no te llama la atención o sea es un tema de visual que te atrapa exacto y entrando ya ahora sí la última parte vamos con las tres últimas preguntas y las dos dinámicas va primera dinámica nos levantamos en la mañana y te vamos a acompañar un tour gastronómico ya y tenemos en el desayuno bolón mixto con huevito jugo de diste un poquito así de sal preta para decorar versus encebollado encebollado del árbol del árbol sí y le quitaría el huevo al huevo no me gusta no me gusta no te pego mucho nosotros a la media mañana ya y tenemos una empanadita de verdes ok o una empanadita de viento las de bambam que son típicas la que está al lado del viejo San Francisco si lo dices no la buena es la de Nicola pero entre esas dos normalmente ahorita ahorita no sé como que me voy a ganar en la de verde pero siento que la de viento no falla o sea como que siempre la de viento me gusta en cambio hay unas de verde que si no está bien hecha no me encanta entonces como que si las dos están mal hechas prefiero la de viento pero llegamos al almuerzo y tenemos un caldo de bola versus un caldo de pata caldo de bola es la persona favorita caldo de bola caldo de bola en el segundo tenemos Fiorella ¿te gusta el seco el pollo? encanta el seco pero el seco el pollo es mi mamá tenemos seco el pollo el seco el pollo versus ya picacho seco el pollo seco el pollo pero me cierres ya no me cierres ya ya pensé que un pollo tiene que ser pechuga no no te como otra pechuga dale ¿jugo de limón o de tomate de árbol? eh no o sea limón pero no me encanta el tomate de árbol lo detesto y te tomo nada se te gana la lengua no sé a veces creo que es el lenguaje no sé el limón mi viejo me hizo diario últimamente naranja naranja maracuyá perdón pido agua pido agua media tarde ya ¿qué tip eres? salchipapa o papi pollo salchipapa salchipapa a menos que sea pollo picado no la prensa no no tiene pero la prensa y eso que tampoco tribuo mucho la salchipapa me como la papa y dejo la salchicha si la salchicha es buena me como salchicha si no la dejo dale en la en la merienda ya chuy merienda de la cena de la cena ya la cena arroz con menestra ya y tu proteína favorita ya versus moro con ensalada rusa y tu proteína favorita a la mierda me gustaría más moro menestra y bollo no me puede ir a cambiar el plan ya ya moro moro te quedas con moro pescado nocturno ya alitas no versus sushi 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 en verdad prefería pizza pero sushi sushi si no como elitas pizza o hamburguesa pizza la tengo tatuada la pizza tacos o burritos mira que no es lo mismo burritos shawarma 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 de pollo de pizza shawarma hot dog shawarma 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 mil veces a mi shawarma mil veces siempre siempre shawarma el que yo no me canto última dinámica aunque los de rock dog si me gustan son de la cuña pero si me gustan son buenos esto si me gustan hay que saber que yo soy modido con los embutidos soy un manpiki con los embutidos me he dado cuenta con el tiempo que si no es un buen embutido no me matan y ellos tienen un buen embutido jamones también tienen que ser buenos jamones te como mortadela pero buena mortadela o sea como que que sepan bien hay veces que hay jamones malísimos si hay cierta marca y me digas las líneas diarias son malísimas pero hay algunas marcas que hacen inmediarias así que puede ser como que pero todas esas líneas diarias son malísimas pero no voy a decir una marca una marca de unos locales que aparecen por todas las esquinas ya no lo digo no más pero está en todos lados uno nuevo esos nuevos azulitos y amarillos están chéveres oye tienen buenos embutidos la mortadela en Japón bien bien el queso crema bien el pan no pero el pan de hamburguesa si creo que me contraté que es un desgraciado para hacer un video de que productos si llevar del casi lo digo puta madre contrato oye eso es como una plaga como Pollos Alex si la esquina de alentola ahí está ahí está no no sé cómo cómo hacen para reproducirse como los gremis con el agua cerveza club verde o pincel club verde club verde corona club verde club verde genia club verde 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 bosca chunch es que puede parecer que me encanta la cerveza pero no me encanta solo que como que entre eso club verde club verde whisky 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 rum whisky whisky gin whisky no del gin whisky jagermeister no me gustaría jagermeister whisky 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 no sé no en verdad no soy más del otro pero si me pones a elegir el traguardiente whisky por mis raíces porque últimamente me he hecho demasiado nacional me voy por el aguardiente pero de los aguardientes ecuatoriales caña o cristal josh mir seco cantaclaro cristal pájaro azul cristal cristal me voy con cristal mejor que la caña manadita no no la caña manadita es espectacular pero me fui con cristal en su momento porque me auspiciaron y me gustó como la marca de hecho todavía me han pagado no sé publicar esos videos pero hicimos una mamá y que me gustó el tema pero con ellos me fui no sé voy el aguardiente en general voy como aguardiente pero el ecuatoriano tiene que ser ecuatoriano también tengo unos panes que están creando un puro maná me gustó ¿has probado la caña manadita de exportación? no tengo que toda la etiqueta negra madre otro level si no y yo soy cabreado porque yo me voy a las farras de más de decir que todo el mundo toma este antioqueño que me cae mal lo detesto porque no me gusta la anís entonces yo digo no que toma y no toma y saco mi caña manada yo tomo un puro manado chico tú que vas a saber yo me digo no me gusta la anís pero prefiero el aguardiente aparte que mi abuelo era así aguardiente entonces siento que por ahí van mis raíces sí 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 pero si me preguntas de Prada me voy por las aferitas nunca llego a la pregunta me encanta ya la voy a preguntar para la próxima vamos a entrar ya las últimas tres preguntas listo Diego Murtiño 2022 Diego Murtiño 2022 está en un proceso de reconstrucción por así decirlo yo ahorita estoy no les hago las raíces no me considero que esté a les hago las raíces solo siento que como dice sopletín no estás en nada sopletín entonces siento que ahorita estoy un poco apagado no yo sino mis redes que no estoy viralísimo como en su momento que al final me sirve para poder trabajar en mí porque lamentablemente cuando estuve a muchas cosas con las marcas y con la gente todos los proyectos todos los días tenía una llamada de alguien que quería algo o necesitaba algo de mí y lamentablemente soy una persona que me cuesta decir que no he aprendido con el tiempo pero me cuesta decir que no entonces dejé de hacer muchas cosas para mí y mucho para los demás entonces ahorita estoy trabajando bastante para mí todo lo que soy yo me fui a Manta a reconstruirme un poco estoy haciendo gimnasio estoy haciendo maitay estoy haciendo crossfit estoy tratando de comer un poco mejor de lo que como acá en Guayaquil entonces siento que estoy trabajando un poco en mí quiero regresar en junio por ahí a hacer castings a probar suerte a ver siento que como decía en la entrevista trabajé mucho en mi parte electoral trabajé mucho en mí en su momento que no sirvió de nada y creo que lo que el medio busca o lo que me da cuenta que al final lo que el medio quiere es gente guapa y tuca entonces si se los puedo dar y puedo trabajar en eso ¿por qué no? obviamente no me voy a hacer un imbécil pero la idea es como trabajar un poco en mi cuerpo trabajar un poco en mí regresar y poder tal vez tener una producción nacional vale esa es la idea si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Diego del 2019 ¿qué le dirías? que no le haga caso a nadie que escuche a mis instintos que haga lo que creo que debo hacer aunque me equivoque porque en el equivocarse están los aprendizajes en los errores está lo que uno aprende entonces también es al de antes porque ya en el del 2019 ya más o menos pensaba como yo pero yo creo que en el del 2015 del 2012 cuando me gradué si yo hubiera hecho casi todo lo que yo sabía y todo lo que yo ya de por mí me conocía y que no no estaba seguro yo ahorita estaría ya del otro lado o sea ahorita en el 2022 después de 10 años de haber estado metido de lleno a los 18 años recién salido a estudiar actuación o a hacer los cursos que yo quería hacer y no me los creía ahorita ya estaría al otro lado digo ya después de 10 años estaría al otro lado podría haber falta por mis decisiones y mis inseguridades pero que tratan de dejar de dejar de escuchar a la gente que está si obviamente tu familia va a querer lo mejor para ti tu gente siempre va a querer lo mejor para ti te lo creo pero muchas veces hablan del miedo hablan del miedo que muchas veces ellos tienen o les han inculcado y eso de que no te va a ir bien no te va a pasar y obviamente yo todavía lo tengo o sea tengo ese miedo de que escucha a la final de la hora sigo haciendo lo que quiero y después de tal tanto tiempo me pasa algo y van a decir ah es porque por eso es porque hiciste lo que quisiste porque no hiciste lo que tenías que hacer porque todavía hoy por hoy me siguen diciendo que es lo que tengo que hacer y yo no hago caso trato de no hacer caso por eso igual por eso mismo me fui a Manta para no hacer caso y hacerme caso a mi mismo hacer escuchar mi propia voz interna que al final creo que es lo más importante y nada yo creo que así mismo como a mi a todo el mundo le diría lo mismo van a hacer caso escúchense bueno ya si eres esquizofrénico y cosas así no te escucho todos los demás escúchense ¿qué consejo le darías a toda esta gente que quiere iniciar en redes que quiere ser que va a ver contenido pero que aún no lo ha hecho por X, Y, Z de razón? eso escúchate escúchate si realmente crees que es lo que te va a hacer feliz lo que te va a gustar porque yo siempre digo qué pereza vivir una vida que no te va a feliz o sea qué pereza qué pereza venir al mundo a pasar nueve meses en una placenta a pasar esa la serie salir del mundo tener que aprender a hablar tener que aprender a hablar o sea tener que vivir la fucking vida para no vivirla para estar en tu casa haciendo lo que tus papás te dicen que ha en el sentido de que de que hacer lo que ellos quieren o sea yo entiendo que a ver no te estoy diciendo que no le hagas caso a tu padre ni que seas un rebel en lo absoluto hazle caso a tu padre soy la primera persona que digo que si tu papá tiene que regresar la noche regresa está bien pero sigue tus sueños o sea obviamente si tus sueños es ir a drogarte a una esquina no sigan tus sueños pero lo que digo es en el sentido de que muchas veces las personas sabemos lo que creemos en nuestras vidas lo tenemos lo tenemos ahí y es un instinto que te dice yo quiero ser tal cosa o quiero ir por este lado por este camino y a veces escuchamos a otra gente que no te conoce o porque lamentablemente hay mucha gente que sí que está a tu alrededor que vive contigo todos los días pues lamentablemente no te conoce y es real y pasa tu hermano a veces no te conoce y tu hermano cree que te conoce y te dice las cosas creyendo lo que cree él cree no es lo que tú crees entonces yo creo que tú tienes que realmente hacerte una introspección o buscar yo creo que esa búsqueda del ser de uno mismo es inevitable peor en este medio peor en este mundo si realmente quieres ser artista el ser humano la parte dentro de uno es lo más importante que tienes o sea tu alma nosotros los artistas trabajamos mucho con el alma trabajamos con yo creo en muchas cosas o sea al final si nos ponemos a hablar de temas raros nos vamos ahora pero ya me toca abrir mi propio podcast ya voy a abrir ya lo voy a abrir intenta no ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya me voy a comer esto ya le voy a pedir a Will seis meses ahora me importa pero eso hagan eso escúchense escúchense y equivóquense si se equivocan contale que no se muera pero la vida sigue es verdad si no te mueres la vida sigue lo único que te hace es que la vida se para la muerte profundo así que chicos esto fue podcasteando con Diego Mustiño más conocido como Pelado Sambo ya sabes que puedes seguirnos darle like compartir porque así nos ayuda a crecer no me gusta decir eso pero la comunidad me dice que debo decirlo así que sigamos nunca me he importado si me sigues o no me sigues sabes que yo me doy cuenta que a mi pasa lo mismo yo también me cuesta como que decirle a la gente comparte sí porque siento que es como pedigüeño como que estás pidiendo como que cuando al final la gente debería hacerlo pero creo que en el tema o sea que al final hay que recordar a la gente las cosas entonces creo que es correcto por el tema del neuro dice que yo también soy igualito a mi no me gusta pedir para como que ayúden dice que hay que hacer cada quien es libre de hacerlo sí sí a mi también sí me siguen en las redes Diego Mortillo Pelado Sambo ahí estoy en las redes en las redes de Diego Mortillo Pelado Sambo y su emprendimiento de qué hacer qué conversamos qué conversamos así que si este video llega a mis likes va a tener un video de Diego Mortillo Pelando sin camiseta belleza pos gimnasio bautai y crossfit ya se imaginarán cómo está este gimnasio por casting en un futuro sí 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 pero así que chicos esto fue todo síganos en todas las redes sociales porque Pelando se entiende la gente